Música Buenas noches amigos, pues esta ocasión nos encontramos en el Panteón Guadalupe, en el municipio de Arquipan de Morelos Pues es un panteón donde se cuentan muchas leyendas, muchos sucesos paranormales y donde en carne propia, pues me ha tocado vivir en más de una ocasión sucesos inexplicables Bueno amigos, iniciamos y recuerden utilizar audífonos y seguirnos en nuestras redes sociales Adelante va nuestro amigo Fernando Vamos a hacer una dinámica ahorita Y él nos va a indicar en qué lugar la vamos a hacer, por eso es que lo vengo siguiendo Ese ruido fue de nosotros Gracias 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 Fíjate que por esta zona es una de las leyendas de este sitio, este panteón solamente me parece que fue como por el año de 1960, no es muy antiguo pero tampoco es tan nuevo. Los panteoneros, los que no se ponen a cuidar, comentan que por esta zona ven una mujer que sale y se va a barrer en medio del panteón y empieza a barrer, a barrer, a barrer, pero pues a la hora de darse cuenta pues no le ven los pies, pero la gente comenta que sale por este sitio, es una leyenda urbana pues, en tal nunca, a veces nunca hemos tratado de hacer pues contacto con ella, sin embargo, los pantoneros, los albañiles, comentan que la ven. Bueno, vamos a comentarles, vamos a hacer la dinámica igual de dejar un teléfono grabando en esta parte donde comentan que hace presencia, entonces vamos a... una adaptioneta, si no tienes la borrada, se ven como unas... como si estuvieran... pero por dentro. Si, de hecho aquí se ve... Si, de hecho aquí se ve... Unos dedos delgados... Uh-huh. Unos dedos delgados. Ustedes sonviamente, ochro. Unos dedos delgados. Unos dedos y alf nome delgados. Pienso delgados. Unos dedos de utilidad y alf Surf verm wohl. Ya, por favor que salió el a ver Giovanni ya está colocando la cámara ahí dejó la lámpara y aquí la vamos a dejar grabando unos 15 minutos aproximadamente vamos a dar un recurrido y regresamos saben que casi no vamos a hablar vamos a ver 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 hacia allá, estaba la mujer, era una mujer pálida, se asoma con un vestido negro y pues obviamente el panteonero empieza a llorar, literalmente se tira a la tumba, a esta tumba y empieza a llorar, se lo dejaba en paz, estaba conmigo un amigo, se llamaba Christian y él afronta a la entidad, obviamente tomado, y le empieza a decir que dejara a Leo en paz, le decía deja a Leo en paz y descansa, 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 déjalo en paz, entonces a mí se me ocurre sacar el teléfono y empezar a grabar y en esta tumba, aquí la temperatura cambia, en esta tumba, y había unas flores, las flores, literal, voy a decir lo que sucedió, las flores empezaron a moverse así, y fue algo pues que uno no se esperaba, en ese momento que las flores se mueven, esta persona le empieza a dar un paro cardíaco, le empieza a dar un paro cardíaco y él tiempo después me relató que él literalmente vio a la entidad, a la mujer, aquí, o sea aquí la mujer se lo estaba, lo veía, lo retaba, yo en el audio que grabé o en el video que grabé, igual que lo tienen, podrán constatar que se escuchan muchas psicofonías, entonces yo considero que podemos hacer aquí la dinámica de utilizar los spirit box, si se puede, las varas y el medio de energía, si te das cuenta aquí hace bastante frío, me empezó a doler la cabeza entre esta parte, gracias a ustedes, está instalada, no marcaba ahorita, aquí se empieza a marcar un poco la energía de este lado, es dirección a donde señalaste que todo desapareció, no? si, no desapareció, si vamos caminando allá, mira, mira, no podemos ir a subir, si, y es dirección, o sea, no tienes a contar, y mira, curiosamente, yo no me acordaba de la tumba, se acuerdan que les había yo platicado que salía una mujer que se llamaba Inés, pues mira, a que tumba llegamos, donde es señora clandestina, aquí aquí está la de Inés, mira Rafael, aquí está la larga. ¡Papá ahorita! ¡Ceo cu instantáneo! Yo da unos cu públicos están aquellos que necesitan trabajar con sucalo la pública, que todos ellos ya también tengan ayuda para Ischidrat, i4 dueños, ¿Puedo tomar los nombres? Sí, tómalos. Digo, por lo regular no lo hacemos por respeto. Sí. No hay nada cero a que pueda generar esa energía aquí. ¿Escuchaste a mí, no? ¿Escuchaste? Sí. Un barbuceo. Vamos a hacer otra dinámica. Aquí Fernando va a hacer unas preguntas. Aquí abajo tenemos los aparatos para mediciones. Cuando veamos alguna variación. Sí. Medición a este sitio. ¿Es una idea que estamos aquí negativa? O positiva. ¿Y creo que te detengo? Quiero que me indiques si la mujer que se llama Inés es la misma que me tocó ver hace un año. ¿Sí? Ok. Quiero que me indiques en dónde está sepultada esa mujer. Inés, ¿necesitas ayuda? Te vuelvo a preguntar, Inés. ¿Necesitas ayuda? ¿Quieres irte a este sitio? No. Ok. Inés, ¿estás enojada de que nosotros estemos aquí esta noche? No. Ok. ¿Te molesta que nosotros en lo personal estemos aquí? No. No es con nosotros. ¿Te molesta que otras personas hayan entrado a interrumpirte o molestarte? Aunque sí. ¿Te das cuenta? La pila estaba cargada. Marcaba tres rayitas. Y ya se quedó en 17.4 grados centígrados. ¿Sí? ¿Ya bajó? Sí. Bueno, vamos a continuar. Ya Giovanni ya está quitando la cámara. Tuvimos que cortar un poco antes porque se metió gente al panteón entonces por seguridad. Vamos a ver, bueno, ¿quiénes son? Pues bueno, amigos, esta noche hemos terminado el recorrido. Recuerden usar sus audífonos. Y pues queremos agradecer a toda la gente de aquí. Además, quedamos conmigo ver por invitarnos y por hacer este recorrido. Al contrario, muchas gracias. Y bueno, pues agradecer tanto al presidente, así como también al ayuntamiento, la caballera municipal. Y bueno, pues terminamos la cámara, Carlos. Hasta luego, amigos. Hasta luego. Hasta la próxima, amigos.